Hace ya más de 35 años que era el gobierno, si no me acuerdo, era el gobierno de Lugo Boc, que se donó, simplemente se le dio ese lugar, que era el ferrocarril y todo lo demás, a Bomberos Voluntarios, que fue la creación de Bomberos Voluntarios. Bueno, entonces, bueno, te imaginás que pasó mucho tiempo y yo preocupado por ese tema, así que ahora la parte ejecutiva presentamos el proyecto de decir, bueno, vamos a hacer la donación definitiva, eso ya es municipal, la donación definitiva para Bomberos Voluntarios, lo consultamos, bueno, el consejo lo votó por unanimidad, esto es lo que hay que resaltar y recalcar, así que bueno, la asociación Bomberos Voluntarios ya tiene definitivamente, son 3.000 y pico metros cuadrados, todo el predio para que ellos ya están haciendo la escrituración, que me parece lo ideal porque ellos así pueden decir, están en una forma mucho más calificada. Nos da tranquilidad, aparte es un requerimiento del Ministerio del Interior que nos otorga los subsidios nacionales de tener claridad con el tema de los terrenos donde funcionan todos los cuarteles de la provincia. Y atrás tenemos el nuevo móvil que fue donado por una empresa, ¿no? Sí, tenemos el móvil 8, que es una Toyota modelo 99, que donó la empresa TGS, y cumplimos con lo que la empresa nos pidió, que fue pintarla, ponerle los lobos de Bomberos, y también estamos en este momento ya haciéndole chapas de pintura a dos móviles más que teníamos pendiente de hacerle, así que calculamos que para el día de Bomberos vamos a tener todos los móviles pintados, estamos, como decía el Intendente, terminando los requisitos para hacer la escritura de los terrenos, le hemos pedido una colaboración al Ministerio del Gobierno de la provincia, que nos dijo que sí, que nos va a ayudar a hacer la escritura, y bueno, también estamos ya encargando equipamiento para los bomberos directamente en Buenos Aires.